A ver, vamos a ver de qué. Bueno, sale más que rodeado. Quiero gritar, quiero implorar, que ya no puedo, tanto sufrir, tanto llorar, por ti. Siento la ti, mi corazón, sienta el mío. Fuego en vos, y tú no estás, dime por qué. Y al escuchar tu dulce voz, renace mi alemán. Vuelvo a creer, que existe amor, y tú. Quiero seguir, soñando en ti. Quiero creer, que nunca más, ya no te irá. Pero al mirar la realidad, mi alma llora. Tú ya no estás, y nunca más, yo te veré. Vuelvo a sentir, soledad, dentro de mi alma. Tú ya no estás, cerca de mí. Porque, oigo tu voz, que me dice, te espero, te espero. Quiero morir, para unirme a ti. No puedo más, soportar esta pena tan honda. Al escuchar, en mi soledad, tu voz, tu voz, tu voz. ¡Sí, señor! ¡Demáralo! ¡Demáralo!